Empresa y te cancelan, aleluya Te dan lo que te toca, pero ya no te pertenece Cobrar en la próxima quincena Porque te destituyeron de la empresa en la que tu estabas Y ese fue el problema que paso en el principio Con la desobediencia, por el pecado El hombre, aleluya, cambió lo eterno por lo pasajero Dios mio, y hay gente, aleluya Que tiene en su corazón fundamentado en lo que perece Dios mio, es bueno tener tu casa buena Es bueno tener tu jipeta Pero no es bueno que la casa y la jipeta Y los chelitos que tienen en el banco Se conviertan en tu río Cuando tú mismo sabes que el día que tú mueras La casa le eres tú mio La casa la va a tener al otro El carro la va a tener al otro Te quieren devolver Lo he perdido Yo no quiero hablar mucha lengua Porque quiero concentrarme en el mensaje Dios mio Y la palabra establece Que por cuanto fuimos destituidos de la gloria de Dios Fuimos creados en el principio como hijo y como hija de Dios Pero la palabra establece Alabanza que la paga del pecado es muerte Más la dádiva de Dios En Cristo Jesús Señor nuestro Es vida eterna Pero de la muerte que Dios habla Esta es la condenación de tu alma Pero la palabra establece Que de tal manera Dios amó al mundo Que representa que Dios amó al hombre Que Dios amó su creación Que aunque su creación Prefirió alabanza lo que al final Es camino de muerte Aleluya El amor de él fue tan grande Tan maravilloso Que decidió entonces Aleluya Enviar a su hijo Onigénito Para que tu recupere lo perdido Para que tu recupere Alabanza lo que perdiste Lo que verdaderamente permanece para siempre Que no es la casa No es la jipeta No es la esposa No son los hijos Es la gloria de Dios De la cual tu fuiste destituido Esa gloria Es la que quieren devolverte Ya en esta noche Te quieren vestir de vestidura blanca Estos trapitos se ven bonitos nuevos Pero después que nos vamos lavando Van perdiendo el brillo ¿Sabe por qué? Porque por causa del pecado Todo perece La Biblia dice que la tierra Ha envejecido Aún la naturaleza ha envejecido